El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella es tu deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo